Hay una leyenda urbana que dice que si pegas una caracola a tu oído, oyes algo como el sonido del mar. Así que cojamos un micrófono, adaptémoslo un poco, metámoslo dentro de la caracola y analicemos el sonido a ver qué diablos está pasando ahí. Esto es lo que graba el micro puesto dentro de la caracola. Y efectivamente lo que oyes cuando pones el micro es lo mismo que oigo yo cuando me pongo la caracola en el oído. Ahí me tenéis o que creer o que buscaros vuestra propia caracola. Y eso ya nos obliga a rechazar una teoría. Y es que hay gente que dice que a lo mejor lo que oyes es el sonido de tu riego sanguíneo de la oreja, la sangre que está pasando por aquí, que retumba contra la caracola y de alguna manera de pronto lo oyes. Pero esto no puede ser verdad porque el sonido que oigo cuando me pongo la caracola aquí y cuando alejo mi oreja y pongo el micro es exactamente el mismo. Así que si el sonido de la caracola no depende de mí y la caracola pues es sólida y no produce ruido, no emite sonidos, entonces lo único que puede estar haciendo es modificar el sonido de ambiente de la habitación. Eso es lo que hace. Hasta el punto de que si no hubiera ruido de ambiente en la habitación, la caracola no sonaría a nada. Para demostrar esto voy a cerrar la ventana, apagar el ventilador y vamos a ponernos en la zona de la habitación que está más tratada acústicamente, que no tiene casi ecos ni reverberaciones y vamos a ver si se escucha algo. Ahora mismo en la habitación no hay casi ningún sonido de ambiente, así que la caracola no debería de sonar a nada. Esto ya os puedo garantizar yo que es así, pero además voy a poner el micrófono. O sea que sólo cerrando la ventana, apagando el ventilador y yendo a una zona sin eco, ha pasado de sonar así a sonar así. Vale, pues ahora que sabemos que la caracola se dedica a transformar el sonido, vamos a analizar cómo lo transforma. Vamos a ponerle una canción a la caracola. El micro normalmente captaría la canción así. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda, ahora es plana, plana. Pero interponiendo la caracola en medio, suena así. No se enteran que la tierra bola ya no está de moda. Vale, para entender de manera más rigurosa lo que está pasando, vamos a emitir ruido blanco, que es el ruido ese famoso de... El ruido blanco es un sonido aleatorio que tiene la misma intensidad en todas las frecuencias. Tiene la misma cantidad de agudos, que de medios, que de graves. Es como un sonido que es todos los sonidos. Así que analizando cómo la caracola altera el ruido blanco, pues nos va a dar una buena idea de qué diablos hacer a caracola con el sonido. Emitimos ruido blanco por un altavoz y lo grabamos con el micrófono a través de la caracola. Si el ruido blanco sonaba así y tenía esta distribución de frecuencias, con la caracola se convierte en esto. Fijaos en los picos que se crean. Algunas frecuencias concretas están acentuadas y también se crean valles. Algunas han sido eliminadas por la caracola. Vale, esto de verdad me ha sorprendido porque de verdad no me lo esperaba. Esto es una caracola en mi bemol. Lo que ocurre cuando pasas el ruido blanco por la caracola es que potencia el mi bemol y elimina el resto de notas. En concreto potencia las frecuencias que llamaríamos mi bemol, mi bemol, si bemol, mi bemol, sol, si bemol, re bemol, mi bemol... Este patrón, que los que ya lo habéis estudiado lo habréis reconocido al instante, es el patrón de los armónicos de la nota mi bemol. Octava, quinta, cuarta, tercera mayor, tercera menor, etc. Es decir, cuando tú das, por ejemplo, un mi bemol en una trompeta, lo que ocurre es que esa trompeta da el mi bemol y todos sus armónicos por encima. Da otras notas, pero que tú oyes todas como un solo conjunto, las oyes todas como la nota más grave, como el mi bemol. Y esta caracola está haciendo exactamente lo mismo, si es que en el fondo supongo que es como una especie de trompeta enroscada sobre sí misma. Es decir, que coge todo el sonido de ambiente y potencia, deja pasar solamente el que corresponde a la nota mi bemol y a sus armónicos. Vale, de hecho, mirad, lo que voy a hacer va a ser potenciaros los armónicos que ya de por sí potencia la caracola. Los voy a exagerar aún más, para que oigáis realmente bien la nota que está dando la caracola, la oigáis en su máxima expresión. Gracias. 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 Gracias.